que es un experto. Federico González, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Se puede ser presidente sin ganar la provincia de Buenos Aires? Sí, se puede. Si se pierde la provincia de Buenos Aires por un voto y después ganan todas las demás. De hecho pasó con De La Rúa, ¿no? En el 99 De La Rúa ganó la presidencia, pero perdieron la provincia a manos de Rucao. No terminó bien igual eso. Claro, lo que pasa es que cuando se dice perdiendo la provincia de Buenos Aires, implícitamente es que perdiéndola, no sé, por un 8%, entonces ahí se torna complicado. Pero si se pierde por un puntito, como perdió una vez Néstor Kirchner en el 2009, que perdimos por un puntito. ¿Y se puede dar que saque mejor número María Eugenia Vidal que Macri en la provincia de Buenos Aires? ¿O sea que la gobernación la retengan y pierdan la presidencia? Yo creo que se va a dar que María Eugenia Vidal va a sacar más que Macri, pero igual también puede pasar eso y que no le alcance. Los números de las dos encuestas que nosotros hicimos, que además medimos de dos maneras, medimos con la boleta y con corte de boleta, que es el escenario realista, y medimos como si fueran dos elecciones independientes, como si se hubiese desdoblado. Y en los dos casos está cuatro puntos abajo de Kicillof, más o menos es 40 a 36. Es raro eso, porque ella es una de las dirigentes políticas con mejor imagen a nivel nacional, sigue teniendo imagen alta. Sí, pero eso no quiere decir que necesariamente tenga que estar primera, porque por ejemplo en el 2015, que bueno, sobre todo en las generales, que anduvo muy bien, bueno, ahí era distinto porque estaba por ejemplo Felipe Solá, y estaba la boleta de masa con Felipe Solá, que bueno, eso de alguna manera eran, eran, por decirlo en términos generales, votos peronistas, que dividían al voto kirchnerista. Pero ahora eso no está, están juntos. Es más, hace unos cuatro meses nosotros, cuando había muchos posibles candidatos, que eran Insaurralde, Kicillof, Verónica Magario, cuando me... y estaba, en esa época estaba Tinelli, que se hablaba de que podía ser Tinelli. Y cuando hacíamos un escenario con un candidato de consenso, incluyendo a Tinelli, que sería un tercero, ya nos daba que había paridad en ese momento. Y después, bueno, efectivamente, y el que mejor performa tenía era Kicillof. Y bueno, y ahora está. Ahora, a nivel nacional, porque eso seguro es lo que la está perjudicando a María Eugenia Vidal, por supuesto, no la crisis y la imagen negativa que tiene Macri en la provincia, sobre todo en el conurbano. A nivel nacional, vos sos uno de los encuestadores que le está dando una diferencia más amplia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, porque hoy la mayoría está dando más como paridad, margen de error. ¿Vos qué números tenés de diferencia? 6,1. Bajó, porque vos tenías 9 antes de diferencia. Sí, sí, tenía 9 y ahora tengo 6. No, inclusive la última tenía 8. Sí, ¿y a qué se debe esa baja? Y para mí se debe, bueno, en parte a que el clima así de inminencia, de que el país se iba medio hundiendo, pasó. Es decir, ciertamente a partir de la calma de los mercados, del dólar, de algunos éxitos internacionales, más allá de que sean reales o más o menos, creo que cambió el clima político, además con lo de Pichetto, que quedó como que bueno, ahora... Pero yo creo que no es tanto es el factor. Para mí el factor más importante es que la campaña de Juntos por el Cambio es muy buena y la de Alberto Fernández es muy mala. Igual está primero, eso decimos. Alberto Fernández, en tus estudios, sondeos, tiene 6 puntos más que Macri. Sí, exactamente. Estamos hablando de un escenario de las PASO. Sí, 42 a 36. Y yo creo que parte de eso... Es decir, si las campañas fueran parejas, para mí la diferencia sería mayor. Pero cuando se lanzaron las campañas, yo creo que es abismal la diferencia entre una campaña profesional... ¿Tanto influye en el voto más que la recesión? Sí, porque creo un clima, creo un clima de... Bueno, pero ahí hay ciertos principios de la propaganda política que tiene en vigencia, la repetición, la insistencia. Además, por ejemplo, encontraron una beta que es interesante desde el punto de vista del efecto, más allá de que uno la pueda cuestionar. Es que uno está mirando el spot de campaña y después está la propaganda y es como que dicen lo mismo. La propaganda del gobierno, de las obras, es lo mismo, en algunos casos, ¿no? Que lo que acabás de ver como, digamos, spot de campaña. Y entonces es como que jugás, ya tenés el recurso del Estado y encima tenés eso. De parte del oficialismo tampoco, de la oposición, perdón, tampoco están ayudando mucho. O sea, Alberto Fernández ayer publicó la comparativa de pobreza, desocupación e inflación comparando datos del INDEC del 2015 con los actuales. Todo el mundo recuerda lo que era el INDEC en el 2015. Él mismo era un crítico de eso. Y fue totalmente negativa esa campaña. O sea, uno iba leyendo y lo único que recibía era, pero ¿te parece, Alberto, poner esto? Incluso lo de los propios. Sí, bueno, es que hay muchos errores de campaña, hay desorganizaciones. Igual el tema de la contradicción, de esa no se salva nadie. No, sí, Macri tiene los dichos de Pichetta. Por supuesto. Es decir, cuando nadie resiste un archivo, bueno. Pero bueno, por un lado, la campaña de, bueno, decimos de Cambiemos, porque está más instalada. Sí, sí, sí. De Juntos por el Cambio, hay que pensarla. Es más profesional, tiene todos los recursos, tiene tecnología, es sistemática, pero además, desde el punto de vista organizacional, organizacional de una organización humana. Sí. Está muy claro. Es decir, hay organización, hay, digamos, unidad de propósito, todos actúan en términos generales, en forma sinérgica respecto a ese propósito. En cambio, la de Alberto Fernández, que está Alberto, está Cristina, está Massa, y está Axel Kicillof, y no tienen un discurso unificado. Entonces, quizás es porque le falta tiempo. Ahora, Cristina está un poco escondida. Digo, y cada vez que aparece, genera algún tipo de polémica que le suma eso al frente de todos. Sí, siempre le suma por un lado y le resta por el otro. Yo creo, por ejemplo, con esto de Cuchuflitos y Pindonga. Para mí, yo escuché a Beatriz Arro haciendo un análisis de que Cristina sabía que no debía decir eso. A mí me parece que a veces se sobredimensiona todo. Es que se le escapó, no pensó. Esa quiso hacer una comparación y, bueno, a veces uno utiliza una metáfora que tiene una semejanza en un aspecto, pero toda la metáfora tiene otro aspecto que te puede servir para hundirte. Entonces, me parece que fue un error, digamos, involuntario. Pero bueno, sí, metió la pata. Cristina, que es de meter la pata. Igual es así, refleja su temperamento. Claro, a veces es que no tiene filtro y, bueno, mete la pata a sabiendas. Pero esta vez, bueno, se le escapó. Ahora, volviendo a los números, en los estudios, los relevamientos que ustedes están haciendo, ¿pueden hacer ya una proyección de qué puede pasar después del aspaso con estos resultados? Sí, yo creo que sería un ejercicio abusivo de la conjetura. La encuesta ya es una... O sea, que se mantenga o se extienda o se dé vuelta para una primera vuelta. Mira, yo te podría decir algunas cosas muy básicas, pero tenemos que dejar constantes una serie de factores y pensar que va a seguir todo igual, pero que pasa si... Además, bueno, ¿de qué partimos? Partamos de que más o menos hay consenso en que el frente de todos va a ganar las... podría ganar las pasos, supongamos que con cuatro puntos. Bueno, el primer tema es cómo se va a metabolizar tanto el que gane como el que pierda ese número. Si el gobierno incurre en un triunfalismo en la derrota, es decir, perdimos, pero igual a la gente... Yo creo que eso es un error. Y yo ahí no lo veo preparado al gobierno para digerir derrotas, porque lo veo con... Pero las pasos siempre perdieron. Bueno... Y después se recuperan. Siempre perdieron. Bueno, fue... Bueno, en el 2015, en el 2017... No, está bien, literalmente siempre perdieron, pero bueno, la serie tiene dos elementos. Y yo creo que son distintos, porque, por ejemplo, en el 2015 sí, perdieron, pero porque estaba, en ese momento era como, nace una estrella, que era... Bueno, sí, al final Macri va a andar, estaba en un escalón ascendente. Después, bueno, sí, lo del 2017, está bien, hubo paridad, perdieron por un poquito y después se recuperaron bastante. Pero, volviendo a la pregunta, yo creo que lo único que podríamos decir es que para mí importa eso, importa la revolución de los mercados, aparte importa la diferencia también, si es cuatro es una cosa, si es seis es otra cosa. Y, pero fundamentalmente, también lo que importa es el tema del voto útil que puedan ejercer los que tengan miedo a Cristina. Bueno, ahora tenemos miedo a Cristina, entonces los votos Macri, eso, entre los importantes pérdidas y la baña, puede ocurrir. ¿Vos también tenés un escenario polarizado de entre los dos, 80%, como dicen otras consultoras? Sí, 78,7,8. O sea que... Yo digo, hay que hablar del coeficiente de polarización, porque si no... O sea que no hay tantos indecisos. No, bueno, eso es una licencia metodológica. En realidad es 77,8 proyectando indecisos. Ah, ok. Indecisos. Si no, sería 68 o una cosa así. Proyectar indecisos es cuando se pregunta por la negativa, ¿no? O sea, ¿quién no votaría nunca? Cuando hay algún método tratás de determinarlo, pero en rigor, literalmente, es menos. Y por eso yo soy muy crítico de ese concepto de polarización, porque, por ejemplo, ahora no basta polarización. Ahora hiperpolarización, viste que dicen hiperpolarización, ultrapolarización, eso pasa en Estados Unidos, que dos candidatos tienen... Pero hay dos partidos. Hay dos partidos. No, siempre hay un tercerito. Está bien, pero acá hay varios. Bueno. Ya que no quedan tantos como antes, pero siguen los partidos de izquierda. Está bien, pero yo creo que hablar de... Es decir, casi... Si hacemos una encuesta a encuestadores, si le hacemos dos preguntas, ¿hay polarización? Sí. ¿Va a haber balotaje? Sí. Es contradictorio. El concepto de polarización implica que uno va a ganar en primera vuelta porque polaritméticamente... ¿Va a pasar eso? ¿Qué dicen? Yo creo que es poco probable que pase, pero puede pasar. Es decir, ahí hay que estar abiertos a la sorpresa. Por ejemplo, nuestros números son 42. Si lo analizáramos... A ver, supongamos que este número corresponde con la realidad. Bueno, de 42 a 45. Y falta un poquito, pero no. Faltan muchos votos. Rápidamente, porque no tenemos tiempo. ¿Massa le sumó votos al frente de todos? Sí. ¿Qué porcentaje? Yo creo que le sumó, todavía le sigue sumando. Al principio le sumó unos 6, 7 puntos. ¿Tanto? Porque el votante de Massa era opositor al gobierno de Cristina y al gobierno de Madrid. Lo que pasa es que ahí... Bueno, eso es... Soy breve. Para mí, Massa tenía entre 13 y 14 puntos. Entonces, no es que le sumó todo, pero le sumó una parte. Lo que pasa es que pasó medio desapercibido porque la noticia de Pichetto opacó. Claro. Y además, lo que pasa es que después Massa como que entró y nunca terminó de entrar. No está Massa. No está, no se lo ve. No está. Va a aparecer con Cristina ahora el 3 de agosto. Claro. Ahí, bueno, podría de alguna manera sumar porque, bueno, de última a lo mejor sus seguidores se la perdonan. Alberto Fernández también estaba en el espacio de Massa y por ahí muchos de esos votantes ya estaban con... Y la última, Lusto a Vidal, ¿le suma? Y yo creo que sí, de suma, porque hay un tema muy importante en Cambiemos, que yo creo que es una de las claves de sus éxitos. Es que representa al no moderno. Lo moderno en un sentido amplio de ese concepto. Y, bueno, Lusto es moderno y además parece un eterno joven. Sí, porque tiene 50 años. El otro día estábamos viendo eso con Nicolás. Pero él tiene un look y una impronta que parece que fuera un... Bueno, Kichilov tampoco es un hombre joven. No, pero también tiene un look. Tiene un look joven. Sí, tiene un look jovial. Así que, bueno, yo creo que sí, le suma. Ahora después es muy difícil cuantificar cuánto le suma, pero le suma. Bueno, bueno. Muchas gracias, Federico. Es así, está muy polarizado. La sensación que hay, él tiene unos datos que se están achicando, dice, pero la sensación que hay entre los encuestadores es que uno podría tirar una moneda en el aire y hay que ver cómo cae, ¿no? Como que podría ser para cualquiera de los dos la elección. Vamos a ver en la última semana cuando ahí todas las encuestas corrigen, arreglan, porque dicen que la gente ahí se define, ¿no? Entonces, en la última semana va a estar la aposta, ¿eh? Pero un pequeño dato. Yo creo que hay que atender al promedio de todas las encuestas y no a una. No me crean a mí, pero sí al promedio. El promedio es un buen indicador. Bueno, veremos. Bueno, nos vamos a un corte y cuando volvemos seguimos analizando el tema de la campaña.